El Tosorno de México lleva ya varios meses detenida en una situación de incertidumbre que preocupa a sus trabajadores y a la comunidad, por lo que el padre José López pidió mantener la fe y la oración ante esta difícil situación. El padre José López señaló que a través de las oraciones se va a pedir para que la situación de AMSA se pueda resolver y los trabajadores puedan solucionar su situación. Como todo mundo, pensamos que pronto se solucionan las cosas, pensando en nuestros hermanos trabajadores y sus familias y el bienestar de nuestra región. No deja de preocuparnos, estamos todavía en zozobra, en la preocupación de que a veces pareciera que ya mero y el ya mero no llega, pero no perdemos la fe, la fe es lo que nos llena de esperanza de que sin duda alguna va a ser un bien para nuestra comunidad. Pidemos a Dios que así sea y esa es también nuestra ofrenda a esta recorrida de Dios. Yo creo que la oración nos fortalece muchísimo, nos llena de esperanza y por supuesto creemos firmemente porque esa es nuestra fe de que el Señor no nos abandona aún en la tribulación. ¿Y qué piensas sobre el gobierno federal de que sigue todavía sin decidir si apoya o no apoyando? Pues mira, yo creo que aquí es un tema que a veces es desversa, se va por otro lado. Yo no puedo pensar, no sé qué es lo que piensa el gobierno porque no estoy con ellos. Yo creo que aquí independientemente de lo que pueda pensar el gobierno federal o nuestras autoridades locales, lo más importante es que pedimos a Dios que haya un diálogo donde realmente se piense siempre porque así es la misión de todo gobernante, el bien común, el bien de la sociedad, el bien de la gente, el bien del pueblo. Para Zocalomón Clova, Génesis Estrada.